Desarrollar los lazos de amistad y los lazos de cooperación y de fraternidad entre los pueblos de China y Honduras. Este es el compromiso que asume el primer embajador que nombra el gobierno de Honduras ante la República Popular China, Sir Salvador Moncada, un científico de 77 años. Para Honduras simboliza realmente una nueva oportunidad, no solamente en lo que es el fortalecimiento del Estado de Derecho y la identidad de la soberanía nacional, un país que independientemente toma sus decisiones y que pues ante la búsqueda, ante la necesidad que existe en el país, estamos haciendo una búsqueda de cooperación internacional y tratando de que estas alianzas de cooperación internacional puedan funcionar en bien de la población hondureña y en bien de la inversión nacional. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó que su nombramiento es histórico por ser el primer embajador de Honduras ante la República Popular China, después de la apertura de relaciones diplomáticas de ambos países. El pasado 26 de marzo. Es para mí un gran honor, es una posibilidad de representar los intereses de Honduras en una relación que esperamos que sea de gran amistad y de mucha productividad para el futuro, la relación entre la República Popular China y Honduras. China y Honduras trabajan en la negociación de un tratado de libre comercio que avanza hacia una tercera ronda de negociaciones que se desarrollará en Tegucigalpa en el próximo mes de noviembre. Mientras tanto, Moncada asegura que lleva como meta dar a conocer este país centroamericano en China. Bueno, Honduras tiene muchas cosas para promocionar, es un país muy bello, con productos exóticos, interesantes para China. Tiene además talento, tiene además posibilidades de colaboración en una serie de áreas que queremos promover. Con el nombramiento del primer embajador de Honduras en China, los lazos de amistad entre estos dos pueblos se fortalecen. China es un nuevo socio de Honduras, un gigante mundial, de la segunda economía del mundo, así que se representan muchas cosas en todos los campos, científico, educación, cultura, comercio, deportes, todo. Así que con un embajador acreditado, ya uno de China en Honduras y uno de Honduras en China, pues se formaliza a la perfección esta relación diplomática entre Honduras y China. Sir Salvador Moncada llegará el próximo 28 de septiembre a Beijing para asumir sus funciones diplomáticas. El científico Salvador Moncada es el primer embajador que designe el pueblo y gobierno de Honduras para que lo represente ante la República Popular China. Leonel Espinosa, CGTN en Español, en Tegucigalpa, Honduras.